Las familias de acogida están sufriendo retrasos en recibir las ayudas que le corresponden. Desde el mes de julio llevaban esperando y solo recibían excusas. Familias que ofrecen un hogar a los niños, pero que necesitan recibir las ayudas que les corresponde para hacer frente a los gastos que les genera un menor, como su manutención o la ropa, que desde siempre va a cargo del acogedor. No entendemos que esas familias tengan esos retrasos y que ahora nos esté diciendo usted que ya está, y bueno, pues lo dice con toda satisfacción. Pues no creo que sea la solución, señora consejera. Con el ahorro, señoría, que supone que los niños estén en familias de acogida, es cuanto menos sorprendente las trabas que desde su consejería le ponen a estas familias para cubrir los gastos extraordinarios que requiere un menor, como son la compra, por ejemplo, de libros, de transporte, de comedores, etc. ¿Por qué los acogedores han de asumir con sus propios recursos estos gastos extraordinarios, señoría? ¿Por qué desde la consejería no se hace frente a estos gastos en estos momentos tan difíciles y tienen retrasos? El retraso de los pagos se está llevando a numerosas familias asturianas a situaciones muy críticas. Señora consejera, siempre hay un problema, siempre hay una excusa. Exigen que los ciudadanos paguemos al instante, pero ustedes no se aplican lo mismo. El gobierno de no dejamos a nadie atrás, una vez más, mienten, porque los 402 niños en acogimiento familiar que hay actualmente en el Principado de Asturias, a estas familias sí que las están dejando atrás. Se han empezado a abonar esta misma semana en las cuentas de las familias. Mientras ustedes siguen sin ponerse al día, ahora se ponen a ver lo que va a pasar. Los niños comen, van al colegio, tienen gastos, señorías, y sus familias de acogida tienen que hacerse cargo de todo. Vox no le va a dar palmaditas en la espalda porque nosotros no le vamos a dar palmaditas en la espalda ni por este tema ni por el tema del salario social básico.